Decíamos que la ingeniera Solangi Murillo Baltán ha mandado unas fotografías para que en Cali ponga en funcionamiento ese proyecto de unas bolsas que recogen los residuos. Obviamente hay que darle mantenimiento constante y así evitaríamos que la quebrada de Aguarruz no lanzara estos residuos livianos al río Cañaraveo que es el que está en la forma. Bueno, nosotros continuamos el ejercicio de mostrar la quebrada de Aguarruz, su tanque de serenador, el canal de la misma y el río Cañaraveo. Hoy es 15 de noviembre de 2003 y nosotros continuamos mostrándoles cómo está la quebrada de Aguarruz, su tanque de serenador y el río Cañaraveo que es el que está al fondo. Saludando a la ingeniera sanitaria Solangi Murillo Baltán y como de costumbre contándoles cómo está este tanque de serenador de la quebrada de Aguarruz. Hoy 15 de noviembre de 2023. Ahí ya lo ven. Así está la quebrada de Aguarruz. Saludando pues a la ingeniera sanitaria Solangi Murillo Baltán. Desde la columna 19 en juntanza con la columna 20.